Santa Sé Ahora sí, vamos a ir a la Palabra de Dios Nos ponemos de pie Y vamos a estar buscando en el libro de Corintio Primera de Corintios, capítulo 9 Carta del apóstol Pablo a los Corintios Primera de Corintios Capítulo 9 Y del capítulo 9 Vamos a estar viendo el verso 24 Libro de los Hechos Romano, Corintios Llegamos a Corintios, capítulo 9 Verso 24 dice así la Palabra del Señor No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Hasta ahí nomás Cierre sus ojos y oramos Mi amado Señor, alabamos tu nombre Te ensalzamos Padre bueno te damos gracias Señor Muchas gracias por tu bondad Tu amor para con nosotros Tu Espíritu Santo Señor Que llena nuestro corazón Que llena nuestra mente Tu Espíritu Santo Que llena Señor Nuestros pensamientos Que ilumina los ojos De nuestro entendimiento Señor Señor Y nos lleves más allá Danos de tu bendición En esta noche Reprende toda operación Del maligno Del mal Deshace toda trampa Satánica y diabólica No prospere Ningún arma Señor Que se levante En contra de tu pueblo Sino que tu Espíritu Santo Plante bandera Y tu Espíritu nos guíe Nos ilumine Y nos lleve Mi amado Señor Somos tuyo Te pertenecemos Por eso Nos postramos delante de ti Señor Y te decimos Habla Que tus siervos oyen Gracias Padre Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Tomamos asiento Gloria al Señor Y esto que acabamos de leer Tiene que ver con lo que Venimos viendo Tiene que ver Con El Acercarse al Señor más Tiene que ver con Sé perfecto Como Vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Tiene que ver con Dejando los rudimentos Primero Vamos Adelante A la perfección Y tiene que ver con Justamente Lo que es el río De Dios Entonces en el río De Dios Vimos nosotros El proceso De crecimiento Del cristiano Y como el Señor A nosotros Nos trajo Al evangelio No para que quedemos Estancados Sino que para que vayamos Avanzando El evangelio No es algo aburrido Como algunos Lo pueden ver O el evangelio Es algo aburrido O algo que Es monótono Porque Para aquellos que Se mantienen siempre En el mismo lugar Y no van avanzando Como el Señor Lo va llevando Llega un punto En que es monótono Por eso nosotros dijimos Tenemos que tener bien En claro A que venimos A la iglesia Entonces dijimos Que es lo que venimos A hacer a la iglesia Venimos a hacer Un culto a Dios Que es lo que envuelve Un culto a Dios Un culto a Dios Envuelve Alabar a Dios Un culto a Dios Envuelve Adorar a Dios El culto a Dios Tiene que ver Con orar al Señor Orar a Dios Y el culto a Dios Tiene que ver Con escuchar a Dios Entonces nosotros Ponemos nuestra mente Voy a la iglesia A cantar a Dios Voy a la iglesia A adorar Voy a la iglesia A orar Y voy a la iglesia A escuchar a Dios Entonces usted Ya viene con algo fijo Sabe a que viene No viene por venir No, no Yo sé A que voy a la iglesia Yo he venido A adorar a Dios A eso he venido Por eso estoy en la iglesia Y vengo a adorar A alabar Canto con los que cantan Alabo a Dios Con los que alaban a Dios Glorifico el nombre del Señor Con los que glorifican Porque hemos venido a eso Entonces yo tengo bien clarito Por qué y para qué He venido a la iglesia Entonces nosotros Hemos estado viendo que La iglesia no es aburrida Es aburrida Es aburrida para aquellos Que no siguen avanzando Con el ángel de Dios En la medida Que Dios va midiendo Porque si nosotros No avanzamos Con el ángel de Dios Luego viene a ser Algo monótono Avión monótono Algo que se hace siempre Y ya se hace Por envión No, no Esto no tiene que ser Una monotonía Esto es un culto De adoración a Dios Este es un culto Donde venimos A presentar alabanza Con un corazón Agradecido a Dios Entonces Eso ya suena Diferente Entonces nosotros vimos Nosotros hemos estado viendo A la iglesia de los hebreos A los hebreos Y vimos el problema Que ellos tenían Que en lugar de dejar De ir siguiendo al ángel Porque el ángel Es el que lo va llevando Nadie va por sí solo Sino que el ángel Lo va llevando En las medidas del ángel Vimos que los hebreos En lugar de seguir al ángel Ellos siguieron Sus propios pensamientos Y en lugar de avanzar Se quedaron en el mismo lugar Y seguían siendo los mismos Desde el día que creyeron Cambiaron un poquito Porque entraron en las aguas Pero de ahí No siguieron adelante Y eso Los llevó a un perjuicio A que otros que entraron Después de ellos Iban adelante Y ellos iban quedándose atrás Los que entraban Iban adelante Alcanzando ministerios Dones Talento Ejercicios espirituales Y ellos Se quedaban simplemente Con los años de iglesia Que tenían ¿De qué sirven los años de iglesia? Oh, yo tengo 45 años de iglesia Yo se lo puedo decir a ustedes Yo la cantidad de años que tengo 20 años tenía Cuando conocí al Señor Ya tengo 68 Lo dejo a usted que haga el número Entonces yo puedo decir Oh, tengo tantos Pero de qué sirve Tantos años de iglesia Sin una comunión con el Señor Y sin ir siguiendo al Señor En la medida que el Señor Nos va dando Entonces puedo engranecerme Tengo tantos años de iglesia Y sigue actuando como un niño Sigue hablando como un niño Sigue manifestándose como un niño Y qué pasa con el crecimiento Y qué pasa con el crecimiento Porque no tiene nada que ver Los años de iglesia que tenga Sino la consagración que tenga para Dios Eso tiene que ver Los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús Desde el momento que Él los llamó Los llamó Estuvieron con Él Anduvieron caminando Pablo vino mucho tiempo después Sin embargo Pablo Que vino mucho tiempo después Él iba adelante A tal punto Que el apóstol Pedro dice Hay escritura Que el apóstol Pablo ha escrito Que los inductos la tuercen Porque no la pueden entender No la pueden comprender Es decir que el mismo Pedro Se da cuenta De la elevación espiritual La estatura espiritual del apóstol Pablo Entonces lo mira como un hombre Que va adelante Alguien que vino después Tendrían que ir los apóstoles adelante Sin embargo Pablo Que fue llamado después Iba adelante Rumbo a la perfección Y no solamente eso Pablo cuando habla y escribe Dice a mí los apóstoles Nada nuevo me enseñaron No me enseñaron nada nuevo Yo los escucho Lo que hablan no está mal Está bien Pero no me enseñan nada nuevo Entonces yo no puedo decir Gloria a Dios Porque no me enseñan nada nuevo Si yo escucho Las cosas que yo ya sé Otra cosa es Ir adelante En cosas nuevas Y en revelaciones del Señor Entonces se produce Un grito De exaltación Y de exclamación Un grito como de victoria Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Porque algo Usted descubre En la revelación De la palabra del Señor Algo nuevo Entonces vemos Pablo iba adelante Y él empezó después Entonces no tiene que ver Los años de iglesia No importa los años Que tenga de iglesia Importa la consagración Que usted tenga Para el Señor Eso sí importa Quiere decir Que los años Que tengamos de iglesia No es para nosotros Una carta de acá Ojo Tengo 40 años De evangelio Eso no es nada Los años Que tenga de iglesia Tiene que ver La consagración Que tiene para el Señor Y la obediencia Al ángel Mientras tanto Mientras lo va llevando Entonces nosotros Estuvimos viendo A los hebreos Y dijimos Que los hebreos Ellos eran los que Tenían que ir adelante En la predicación Todos los gentiles Tenían que haber Escuchado de los hebreos La predicación Del evangelio Y a través De la predicación Del evangelio De todos los judíos Y el crecimiento De la iglesia judía Entonces El gentil Irá aprendiendo Sin embargo El gentil Aprendió Y es el gentil El que va transmitiendo A otro gentil Y va transmitiendo A otro gentil Y aún a los mismos judíos También le va transmitiendo Cosas que ellos Tendrían que ir adelante Primero Entonces hemos estado Viendo a los hebreos ¿Cómo es que el apóstol Pablo Dice? Pero por favor Ya dejando Los primeros rudimentos Vamos adelante ¿Hasta cuándo Vamos a estar chapoteando Con las aguas Hasta los tobillos? ¿Hasta cuándo Vamos a estar chapoteando Con las aguas Hasta las rodillas? ¿Hasta cuándo Hasta la cintura? ¿Por qué no se deciden De una vez por todas A meterse en el río de Dios Y a nadar en el río de Dios? Y van a descubrir Cosas sorprendentes En ese glorioso río De sanidad Y una luz tremenda Espiritual Y van a descubrir Que el evangelio Tiene profundidades Insondables Bien profundas En riqueza De sabiduría De ciencia Y de conocimiento Profundo de Dios Y que no es una monotonía No Es monotonía Para el pueblo de Israel Que daba vuelta Siempre en el desierto ¿Cuánto tiempo Estuvo dando vuelta? 40 años ¿Sabes? 40 años Pasando por el mismo lugar 40 años Algo monótono ya Algo era una monotonía Bueno La vida del cristiano No es para que Esté dando vuelta En el desierto La vida del cristiano Es para que vaya avanzando De lugar en lugar De victoria en victoria Vaya avanzando Y vaya alcanzando Cosas hermosas Sorprendentes Hasta llegar a la estatura De la plenitud Del Hijo de Dios Hasta ahí Para nosotros Es como llegar A la tierra prometida Ellos no pudieron entrar ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad Y el estorbo Para alcanzar Esa estatura Es la incredulidad Al no creer A lo que dice El Espíritu A la iglesia No, no No le cree No le cree Sí, escucha Dice sí, sí Pero no le cree Y como no le cree ¿Cómo va a poder avanzar? Por eso es que El Señor se enojó Con Israel Le dijo al Señor Entren y tomen Las ciudades Y dijeron ellos No, ¿Cómo vamos a entrar? Es tierra de gigantes Es tierra que traga A los moradores No se puede ¿Cómo va? Hasta acá ¿Para qué? Nos trajo Dios Hasta acá Hicieron enojar al Señor Lo hicieron enojar ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, mándale que vuelva Y que vuelvan por el desierto Cuarenta años Estuvieron en el desierto Cuando Moisés Mandó a los espías Los espías fueron Y estuvieron Cuarenta días Recorriendo todo Y luego volvieron En cuarenta días Fueron y volvieron Y Dios le dio Un día por año Estuvieron cuarenta días Recorriendo Esto van a estar Un día por año Cuarenta años Dando vuelta en el desierto Y dijo ¿Hasta cuándo? Hasta que los incrédulos Dejen de estar Y así estuvieron Dando Y ahí fueron cayendo Todos los viejos Los incrédulos Los viejos Que no querían avanzar Los viejos Que no le creían A Dios lo que decía Los viejos Que querían seguir En sus costumbres Sus pensamientos En sus ideas Estuvieron ahí Fueron cayendo 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 Hasta que quedó Solamente los nuevos Los hijos Que iban surgiendo Eso Le creyeron a Dios Y entraron A la tierra prometida Quiere decir Que la forma de entrar Es por la fe Es por la fe Creyéndole a Dios No es por los años Es por la fe Nosotros le creemos a Dios Entonces nosotros Podemos ir adelante Entonces vimos A los hebreos A los hebreos Pablo Los exhortó Y le dijo Pero escúchame Ustedes por el tiempo Que tienen Ustedes tenían que ser maestros Tenían que estar Enseñándoles A los nuevos La forma de vida Cómo se vive El evangelio Y lo maravilloso Que es Ustedes tendrían Que ir adelante Los nuevos Tendrían que poner Los ojos En ustedes Y ustedes ser El modelo De los que vienen El modelo De los que entran Pero resulta Que debiendo Ser maestro Después de tanto tiempo Tienen necesidad De andar todavía Con mamadera Como si fueran Que recién Entran al evangelio Y tienen Año de evangelio Pero tienen Las actitudes La manera La forma de vida Su actuación Como que fuese El nuevo Entonces el apóstol Pablo Él Se exhortó Y le dice Le dijo Cómo van a tener necesidad Que les enseñe Los primeros rudimentos Que yo le tenga que decir Eso está mal Eso no No tienen que usar eso Aquello está mal No ves que eso Desagrada a Dios No haga Cómo Si ya tienen años De evangelio Y ya conocen Todas las cosas Es como Le decía La vez pasada Fui a visitar Un hermano viejo De la iglesia Que se había quedado Y yo dije Qué le voy a decir Si este sabe todo Cuando yo le diga Y tenía que volver A la iglesia Ya lo sé pastor Y ya lo dice Qué le voy a decir No le dije nada ¿Por qué? Porque él sabía Lo que tenía que ser Pero la terquedad De su corazón Lo hacía seguir En sus propios pensamientos Después volvió Pero eso es así Qué le va a decir Alguien que sabe todo Qué le va a decir No sabe que no tiene Que usar eso Sí Pero lo usa No sabe que no tiene Que hablar de esa manera Sí Pero habla de esa manera No sabe que no tiene Sí Pero lo mismo Entonces Qué le va a decir Si sabe todo Si sabe todo Entonces el apóstol Pablo Él decía El apóstol Pablo Él decía Llegaron a ser tales Que parecen almas nuevas Hay que tratarlas O tratarlos como alma nueva Como niño Que no se le puede hablar La palabra de Dios Porque se atragantan Ay me muero Ay me voy de la iglesia Dejo la congregación Ay lo que me dijo el pastor Lo que me habló Lo que dijo la palabra Lo que dijo la palabra El pastor me lo dijo A mí A mí me lo dijo Esas cosas de niño Que parece que se atragantan Con lo que Dios dice Y que le cae mal Viejos y viejas De evangelio Que no le tendría que ser Ni mella La palabra de Dios Porque la conocen Y la entienden Y la obedecen No Se sienten ofendidos Y actúan como niños Me voy de la iglesia Dejo la congregación Dejo todo Abandono todo Entonces Pablo Le decía Han llegado a ser tales Que tenés necesidad de leche Y no de alimento sólido Y el que participa de la leche No puede pensar Que es un maestro Yo ya tengo que ser maestro Y anda con el biberón en la boca Y piensa que tiene que ser maestro Estoy ofendido Porque no me levantaron de maestro Y anda con el biberón en la boca Escúcheme Ya es tiempo de crecer No se puede tomar siempre leche y leche Es tiempo de crecer Crecer Y para crecer Tiene que ir oyendo A lo que el Espíritu habla Y dice a la iglesia Escuchando al ángel Y en la medida que va llevando Usted tiene que ir avanzando Avanzando Hasta que se vaya separando De su pensamiento De su razonamiento Del pensamiento De su propio corazón Y tomando la palabra de Dios Entonces usted ya va a tener La capacidad Ha aprendido a nadar Y ahora puede meterse Y nadar en el río de Dios Por eso Pablo le dijo Ustedes tienen que saber El alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso De la palabra que escuchan La llevan a la práctica La practican Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el bien Y en el mal En el discernimiento Del bien Y del mal Entonces no solo disiernen Sino que se separan De lo malo Y van avanzando En todo lo bueno Que pertenece Al reino del Señor Esto es los hebreos Ahora nosotros vamos A otra iglesia En esta noche Y vamos a la iglesia De los corintios Y el apóstol Pablo En este pasaje Dice lo siguiente Que hemos leído No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo Lleva el premio Corred De tal manera Que lo obtengáis Entonces miramos A los corintios Y lo comparamos Con los hebreos Estos estaban corriendo Como los hebreos Ellos entraron En el evangelio Estos también Entraron en el evangelio Estaban corriendo Pero como corrían Como estaban corriendo Los corintios Como los hebreos Como estaban corriendo Los hebreos Como los corintios Es decir Corrían por correr Nada más Corrían así nomás Si no Entramos en el evangelio Somos cristianos Aceptamos a Jesús Como nuestro salvador Nos bautizamos Si gloria a Dios Aleluya Y en eso se quedaron En el gloria a Dios En el aleluya Y no iban avanzando Porque estaban Haciendo una mala carrera No tenían propósito Por eso decimos Cuando nosotros decimos Vengo a la iglesia Usted tiene que venir A la iglesia Con propósito Preguntarse a usted mismo ¿Para qué voy a la iglesia? Entonces usted mismo pone Yo voy a la iglesia A alabar a Dios Voy a la iglesia A adorar a Dios Voy a la iglesia A hablar con Dios Y voy a la iglesia A escuchar a Dios Entonces usted viene A la iglesia con propósito Con ganas Con deseos Con un corazón agradecido Canta Alaba Adora a Dios Habla con Dios Y oye Lo que el Espíritu habla Y dice a la iglesia Y dice a la iglesia Porque viene decidido A participar De las cosas espirituales Del Señor Decidido a escuchar Cosas espirituales A participar De las cosas espirituales Del Señor Entonces ¿Cómo estaban corriendo Los corintios? Pablo le dice así No sabéis Que los que corren En el estadio Todos A la verdad Corren Pero Hay un solo premio Uno solo lleva el premio Y luego le dice Corran De tal manera Que lo alcancen Corran para ganar Corran para alcanzar Las metas de Dios Corran para alcanzar El propósito de Dios En nuestras vidas A los que antes conoció A esto también Él predestinó Para que alcancen Para que fuesen Conformados Hechos A la imagen De su Cristo Entonces De su Hijo Jesucristo Entonces vemos El propósito de Dios Que alcancemos La imagen de Cristo La meta Que Dios nos da A nosotros Para que alcancemos Entonces tenemos Que correr Mirando la meta Yo quiero ser Como el Señor Quiero alcanzar Su estatura Quiero alcanzar Su gracia Quiero alcanzar El poder Que operaba en Él Yo necesito De Él Entonces usted corre De una forma Que va avanzando Violentamente En las cosas Terrenales Y humanas Y espirituales Porque usted Quiere más Y quiero más Y quiero más Y quiero más No está quietito Ahí No 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 está pasivo Está activo En las cosas del Señor Porque usted quiere avanzar Y quiere conocer más Del Señor Quiere conocer más Entonces ¿Qué es lo que dice El apóstol? No sabéis Que los que corren En un estadio Todos a la verdad Corren Pero uno Solo lleva el premio Corré De tal manera Que lo alcancé Y corran para ganar Corran para alcanzar El propósito de Dios Corran para alcanzar La meta Corran para ganar El premio Corré Corré Hay un premio Corran No estén como Yendo Jugando No Corran Yo quiero llegar Yo quiero llegar Quiero llegar Señor ¿No sabéis Que los que corren En el estadio Todos A la verdad Corren Pero uno Solo lleva El premio Corred De tal manera Que lo Obtengáis Todo aquel Que lucha De todo Se obtienen Ellos a la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una Incorruptible Entonces El apóstol Pone dos ejemplos Primero El ejemplo Del corredor ¿Qué es lo que hace El corredor? Sabe que va a correr La carrera Se prepara Sabe que quiere Ganar el premio Entonces se prepara Más todavía Porque él quiere Alcanzar Entonces Él hace ejercicio Corre Practica Es decir Lo quiere Lee la Biblia Ora al Señor Está buscando En las escrituras Está leyendo los salmos Lee los proverbios Lee las cartas Del apóstol Pablo Lee los evangelios Entonces Él está constantemente Está entrenándose Porque quiere llegar Yo quiero llegar Quiero alcanzar La meta Yo quiero alcanzar El premio Yo quiero llegar Entonces ¿Qué es lo que hace? Se prepara Se prepara Yo quiero cantar Con gracia ¿Y qué es lo que hace El músico? Se prepara En la casa Canta Alaba a Dios A la mañana Agarra la guitarra Canta Alaba a Dios A la tarde Canta Alaba a Dios Se está preparando Porque él quiere Hacerlo con gracia Cualquiera puede cantar Pero con gracia Es otra cosa La gracia del Señor Va más allá Que el profesionalismo De aquellos que son profesionales Mucho más allá todavía El profesional puede cantar O tocar Y todos dicen Que lindo Pero cuando está La gracia de Dios En un hombre de Dios En una mujer de Dios Canta Y el corazón Se derrite Delante de Dios Es otra cosa Es otra cosa Por eso Lo que hace El apóstol Pablo Pone Primeramente Toma A la carrera Se preparan Para esta carrera ¿Por qué? Porque saben Que hay un solo premio No hay premio Para todo Hay un solo premio Entonces Lo tiene que ganar Que alcanzar ¿Y quién lo va a alcanzar? El mejor ¿Y quién va a ser El mejor? El que se preparó mejor Usted puede ser El peor El mediocre O el mejor Usted decide Según la preparación Que usted quiera hacerse No, yo quiero ser el mejor Entonces Entre en oración a Dios Entre en lectura de la Biblia Entre en congregación Entre en comunión con Dios Entonces La presencia de Dios Y la gracia de Dios A usted lo va a ir perfeccionando Y su perfeccionamiento Va a ser más rápido No va a ser lerdo Ni atrasado Como los hebreos Sino que su perfeccionamiento Va a ser más rápido Mucho más rápido Todavía Los apóstoles se jactaban Nosotros caminamos con Jesús Estuvimos en el huerto Orando con Jesús Nosotros comimos en la mesa Con Jesús Entonces ellos se jactaban Nosotros estuvimos con Jesús Y Pablo cuando él habla Dice si a Cristo A Jesús lo conocemos Ya en la carne Ya no lo conocemos más Porque yo Él lo he visto Al Cristo Al resucitado No al que estuvo En la carne Que lo golpearon Lo escupieron Lo empujaron Le pusieron corona Le pusieron corona de espina Yo he visto al resucitado Al que ya nadie Lo puede empujar Escupir Ni poner corona de espina El Cristo glorificado Al cual Dios exaltó Hasta el sumo Le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla A ese A ese A ese Más allá Por eso El apóstol Pablo Toma estos dos modelos El que corre en el estadio El atleta que corre en el estadio Y también luego toma A el que lucha Los luchadores ¿Vio? ¿Cómo anda hermano? Ah, estoy luchado Siempre luchado Y siempre luchada Los luchadores Entonces dice así Todo aquel que lucha Dice el apóstol Todo aquel que lucha De todo se Abtiene Quiere decir Que entra en una disciplina De todo se abtiene Quiere decir que hay cosas Hay cosas Hay cosas Que no son malas No son malas Pero sin embargo Pueden llegar a ser un estorbo Para el servicio Hay cosas que son malas Que esas hay que sacarlas de raíz Hay que cortarlas Porque esas estorban En el servicio del Señor Y no permiten avanzar Y no permiten progresar En la gracia del Señor Entonces son cosas malas Que uno tiene que cortar De raíz Separarlas Y ir adelante Hacia una perfección Pero hay otras cosas Que no son pecados No me conviene No me conviene Me conviene comer así Me conviene dormir así Me conviene Entonces entra dentro De una disciplina Porque él quiere ganar Por eso que Pablo dice Corre de tal manera Que lo obtengáis No corran por correr Así soy evangelista Y ahí muere todo No Usted mire El propósito de Dios Para usted Que alcance la imagen De Cristo Entonces ahí tiene que apuntar Ahí tiene que mirar Y ahí tiene que ir Al propósito de Dios Para su vida Todo aquel que lucha De todo se abstiene Entra en una disciplina Ellos dicen a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros Para recibir una incorruptible Todo aquel que lucha Algo más agrega el apóstol Pablo Referente a los que luchan En segunda de Timoteo Capítulo 2 verso 6 El apóstol Pablo dice así Y también El que lucha como atleta Ahí está asociado Y también el que lucha Como atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente No solamente hay que luchar Hay que luchar Legítimamente Y legítimamente Es decir Es luchar dentro De la regla Del juego Dentro de la regla Del juego Que el Señor estableció Sin santidad Nadie verá al Señor El que se santifique Santifíquese más todavía El justo Haga obra de justicia Entonces es decir Es decir Dentro de la regla Porque si nosotros no jugamos Delante de los ojos Delante de los ojos de los hombres No tiene nada que esconder No esconden nada Legítimo Y también el que lucha Como atleta No es coronado Sino lucha legítimamente Acá nosotros estamos luchando Y estamos peleando La buena batalla Pero la corona Pero la corona No va a ser dada Allá Acá no nos va a dar la corona Allá la vamos a recibir Pablo dice Me está guardada Allá Y no solo a mí A todos los que aman su venida Allá No acá Allá Ahora el primer atleta Que viene a ser Nuestro apóstol El apóstol Pablo Miramos al apóstol Pablo Y nos preguntamos nosotros ¿Cómo es que el apóstol Pablo corría? Porque él corría legítimamente ¿Qué ocurre con aquellos Que no corren legítimamente? Y parece que están corriendo la carrera Y están actuando en ministerio Y están actuando en obra ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Vamos a verlo a través de la escritura Los que corren ilegítimamente Que parece que van victoriosos Que parece que van ganando Pero al final Su final es otro En Mateo 7.21 Yo se lo leo Dice así No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonio Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Entonces, ¿Qué es lo que vemos? Luchadores ilegítimos Es decir, no lucharon legítimamente Se mostraron como que ellos Sí, estaban luchando legítimamente Pero Dios que conoce Todas las cosas Y conoce el corazón de los hombres Nosotros vemos Llegaron ¿Qué esperaban la corona? ¿Y qué dijo el Señor? Señor Nunca os conocí Obradores de maldad Nunca me quisieron escuchar Cuando le dije que se aparten Nunca me quisieron escuchar Cuando le dije que le dije que dejen Nunca me quisieron escuchar Cuando le dije que se santifiquen Más todavía Nunca me quisieron escuchar Ahora Apartados de mí Porque Lucharon Ilegítimamente Es decir Una lucha no legítima Porque el que lucha No es coronado Sino lucha legítimamente Y era el momento De la corona La coronación Y en lugar de corona Apartado de mí Obradores de maldad En lugar de corona Parecía como que ellos Tenían el cielo ganado Parecía, ¿verdad? Pero cuando llegaron Resulta que era otra Cuando llegaron Dijo el Señor Obradores La obra de ustedes Era mala No hicieron lo que tenían que hacer No actuaron como tenían que actuar Obradores de maldad Apartados de mí Nunca los conocí a ustedes Nunca los conocí Entonces nosotros miramos Pablo presenta Al que corre en el estadio Y presenta al que lucha El que corre Corre para ganar Y el que lucha De todo se obtiene Entonces nosotros nos preguntamos ¿Y cómo corría el apóstol? Porque es nuestro apóstol Y nosotros queremos seguirlo Y en esta primera de Corintios Que estamos leyendo Capítulo 9, verso 26 Mire lo que dice el apóstol Primera de Corintios 9, 26 Así que yo Dice el apóstol Yo De esta manera corro Porque está hablando de las dos cosas Yo De esta manera corro No Como a la aventura ¿Qué es correr a la aventura? Correr a la aventura Correr a la aventura es Correr sin intención de ganar Ni de llegar Simplemente es correr Soy evangelio Decía alguien Soy evangelio Y nada más quedaba con que él era evangelio Y ahí murió Y ahí quedó No se trata de que sea Yo soy evangelista O yo soy evangélico Si no se trata de ¿Qué es lo que hace para el Señor? Y con su vida ¿Qué es lo que hace? Pablo dice así Dice así Así que yo Yo les quiero mostrar Yo De esta manera corro No como a la aventura No como correr por correr Sin intención de ganar Sin meta Sin objetivo Tengo meta Tengo objetivo Y tengo intención de ganar Quiero llegar y ganar el premio Lo quiero alcanzar Con objetivo Con meta Con deseo Con anhelo Así que yo De esta manera corro No como a la aventura Y luego dice Y yo De esta manera Peleo No como quien golpea Al aire Le pega al aire No No tire Trompadita al aire Pégese usted No Esto no Esto no Aquello no No Carne Esto no No Pensamiento esto Usted tiene que golpearse No hacerse El boxeador Que está haciendo Ejercicio No Usted golpee Entonces ¿Qué es lo que dice Pablo? Así que yo De esta manera corro No como a la aventura Y yo de esta manera Peleo No como quien golpea Al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre A mí mismo Me golpeo Y yo mismo Me digo No Esto no Aquello no Lo otro no Yo a mí mismo Me golpeo A mí mismo Y yo mismo Dice Me golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea Que habiendo sido Heraldo El que lleve A otro Yo mismo Venga a ser eliminado Señor He llevado A tanto Y diga al Señor Apartado de mí Obrador de iniquidad Pero Señor Si yo lleve Entonces dice Pablo No sea cosa Que yo mismo Venga a ser eliminado Así que no se trata De las cosas Que yo les dejo A usted Y les enseño Por el Espíritu de Dios Es solo para ustedes No Es para mí también Es para todo Para usted Para usted Para usted Para mí también Es para todo Yo entro en lo mismo Entonces Pablo muestra Cómo corre Y muestra Cómo pelea Así que yo De esta manera corro No como a la aventura No como correr Sin intención De ganar No como sin meta Ni objetivo Así que yo De esta manera corro Con la intención De ganar Con meta Y con objetivo Y yo dice Y yo De esta manera Peleo No como quien golpea Al aire Que no está peleando Con el hermano Está peleando Con el mismo La carne contra el espíritu Y el espíritu Contra la carne No se trata Que yo lo pelee a usted Porque usted Usted No se trata De que yo Me pelee a mí mismo Y mi lucha Sea conmigo mismo Y yo me gane A mí mismo Yo gane A mi naturaleza humana Y se sobreponga A la vida espiritual Que yo tengo Sobre mi naturaleza humana No que yo Me sobreponga Sobre de usted No Usted tiene que Sobreponerse Sobre de usted Usted tiene que Pelear su batalla Usted tiene que correr Su carrera Es usted Es su carrera Es su batalla Yo tengo la mía Y ella Tiene la de ella Y él tiene la de él Cada uno Tenemos una batalla Una pelea Y una carrera Y cada uno Decidimos Cómo correrla El apóstol Pablo Dice yo Dice Pablo De esta manera corro No como a la aventura Y de esta manera Peleo No como quien Golpea al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para otro Yo mismo Venga a ser Eliminado Entonces Nosotros miramos Al apóstol Pablo Y decimos Tremenda La forma De correr Y la forma De Pelear De esta manera Corro Y de esta manera Peleo Por eso dice No sabéis Que los que corren En el estadio A la verdad Todos corren Pero uno solo Lleva el premio Corred De tal manera Que lo Obtengáis Y el día de mañana Si el Señor Lo permite Estaremos Continuando con esto Que ya Se nos ha ido La hora Así que Usted piense Cómo está Corriendo su carrera Piense El ángel Mi Dios Usted puede Decidir Ir detrás del ángel Que lo quiere Llevar adelante Rumbo a la perfección O quedarse en el lugar Donde estaba Si se queda en el lugar Donde estaba Corre peligro Porque usted ya Tiene que ir adelante Rumbo a la perfección Usted decida Cómo correr Y decida Cómo pelear Usted decida Con qué Cómo correr Con meta O usted decide Hermano Correr por correr Esta gloriosa Carrera Que a nosotros Nos fue dado Que la hagamos Cierre sus ojos Y vamos a orar Cierre sus ojos Un momento Y vamos a orar Hemos sido Llamados Para entrar En las aguas Salutíferas Las aguas Que producen vida El evangelio Es el río de Dios Que produce vida Y estas aguas Vivifican Nuestros cuerpos mortales Y estas aguas Son las que nos dio vida Juntamente con Cristo Cuando estábamos muertos En delitos Y en pecado Y estas aguas Son las que Purifican Nuestra vida Y nos quiere llevar El Señor Adelante En este perfeccionamiento Corramos Como quienes Quieren alcanzarlo Peleemos Como quienes Quieren Alcanzar El premio Y ganar Esta batalla Cierre sus ojos Y oramos Amén Amén